Pongamos que hablo de Palestina, de Asunción Caballero. De Europa llegaron en grandes columnas, en sus mochilas el dolor de una guerra miserable. Con ayuda exterior se hicieron fuertes, el dinero siempre es poderoso. Pronto tuvieron un ejército y con fusiles asustaron a la gente. Con tanques arrasaron las tierras y con bombas destruyeron ciudades. Expulsaron a las mujeres y a los niños, apalearon a hombres y ancianos. Tras arruinar sus vidas, incineraron los olivos milenarios. Para que nada quedara de su historia, para que nadie tuviera dónde volver. Han pasado más de 70 años y el pueblo aún resiste. Sus hijos juegan entre los campos verdes y la franja infinita del mar. Sin miedo a las bombas que iluminan el cielo, sin miedo a los escombros de esas estrellas de muerte. Sus hombres y mujeres gritan para seguir sintiéndose libres. Y cada noche y cada día sus armoniosos cantos llenan de esperanza los círculos del aire.